La cumbia se hace así, papá ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Colombiana! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y así Iré con la carne de mi amor Tocando vallenato y paseo sabanero 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 Tocando vallenato y paseo sabanero